Buenos días mi gente de que me sigue mi canal de las cachas de Chepechepe este día quiero dar el pésame por mis plantas vamos a un recuento de los daños todas estas eran suculentas aquí hay unos que van a sobrevivir porque los protegí pues si sobrevivieron pero todo esto es un desastre causado por la naturaleza este era un Queen Nye muy bonito todavía este año pasado floreció bien bonito estas plomerías o flor de mayo muy bonita color blanco todas se han ido no se van a tocar hasta después hasta saber si regresan o no esta es una flor de como le llaman en su veranera que tan bonito floreó este año que pasó no se si habrá sobrevivido yo las protegí esto plomerías también o flor de mayo no sabemos de aquí que es lo que va a volver y que es lo que no no entonces éste eran son mis ponds de guadalilis no sé si volverán o pueden apreciar todo eso está muerto todo eso es un jardín era un jardín esta suculenta por ahí la media protegí pues si sobrevivió esta también pues estas son yucas le llaman yucas este evento este es un así quedó este era un árbol bonito rojo que era flores rojas que les gustan mucho los colibrí todo esto es así ha quedado mi jardín después de esta tormenta mis boros para dais por aquí tengo unas que también traté de protegerlas pero al parecer también cargaron miren mi estajo aquí hay más suculentes que al parecer han sobrevivido también tengo más plomerías que son muy sensibles no creo que hayan servido pero hay que dejarlas porque a veces regresan el tronco vuelve a florecer estas son palmas no hay problema esta se murió todo esto suculentas esta queda una vivita ahí boros para dais todo lo que es planta tropical no sobrevive este bleeding heart todo eso no iban a sobrevivir bromelias no iban a sobrevivir todo esto es el panorama desalentador esta entrada ustedes la podrán ver como está floreciendo en otro video cuando estaba todo bonito y ahora les muestro el arrase que dio esto es una joya carnosa podrán ver yo traté de protegerla pero igual no sobrevivió todos eran suculentos están totalmente muertos o a lo mejor regresan pero no creo el suculente muy delicado todo esto es un todo esto es un para allá era un jardín verdecito ahora es un jardín desierto seco seco muerto muerto tal vez algunas vuelvan pero no creo casi de algún jardín siempre si se pierde casi lo que es el 80% o más el 90% mi dragon fruit o pitaya está totalmente muerto yo no creo que el vuelva si tenemos otra planta es joya carnosa guax una planta muy exótica bonita caras que son pero pues así es la naturaleza lo más bonito de esto es que la vida nos da chance de reivindicarnos y como me dijo alguien experto el jardín no muere no más se modifica este es el pasar del del tiempo donde nuestro planeta tierra se va modificando junto con la naturaleza se ven todo eso todo esto está muerto todo esto era un jardín donde lo vieran habían plantas todo esto estaba verde plantas y plantas creo que he perdido más de 10.000 o 20.000 plantas es que este es un jardín tropical lo pueden ver tal vez el video no se puede pasar mucho ya que tengo problemas con la cámara pero esta es otra joya carnosa esto este es un jardín esta es otra joya carnosa muy hermosa por cierto se los recomiendo esta era una bromelia les recomiendo la joya carnosa se llama wax plant es bonita es un poco cara pero se puede reproducir bastante y su flor es muy bonita será como tipo canasta y pues es muy olorosa pueden ver ustedes mi estajo traté de protegerlo pero igual siempre la salvamos así de esta manera se protegen las plantas aquí en este país se tapan otro tipo de cobijas son hechas para ello pero miren al parecer también no soportó es que fue la helada fue demasiado tremenda fueron apenas todavía hay estragos de la nevada fueron cuatro días de una sola nevada una sola noche acabó con todo dos días de nevada y pues acabó con todo lo de un buen tiempo miren como quedaron los tajos o cuernos de ganado unas plantas muy bonitas son tropicales miren este palito de naranja que su fruta es muy buena también se fue el olivo creo que también se fue este es un olivo que es resistente creo que todavía está vivo no sé bueno miren me hizo el min dracandea y así sucesivamente espero que vean el video se pueda ver bien ya que mi cámara también quedó pero también está mal aquí vemos esta otra área totalmente desolada donde eran plantas y plantas y plantas este era un stand de plantas de pura promedio todo lo que se ve es que ahí está verde pero está verde porque todavía no se han secado pero todo esto el panorama es desalentador miren este jardín enfrente de mi casa era un jardín verdecito estos árboles que han sobrevivido ellos son de frío estos son bromelias que no creo que hayan sobrevivido estos son muertos se ven del color pero así se quedan mis naranjitos también se ve que triste cuantas desastre total este es el recuento allí en dos que tres he vivido una plantilla puedes ver toda esta la entrada de mi casa este es un jardín tropical miren las que traté de salvar las cubrí las protegí lo más que pude pero no miren mis bromelias muertas totalmente yo estas las cubrí como siempre las cubríamos pero no esta vez arrasó con todo todo esto jardín macetas canastas todo esto solo el wing millo de texas nos saluda siempre dando vueltas esto es texas texas reconoce por este tipo de wing millos que representan los pozos petroleros aquí en texas todo esto murió miren mi otro estajo estas son de frío no les pasó nada no les hace nada pero esta miren mi estajo tropical miren miren para allá mi holander totalmente muerto miren el holander es la flor de narciso llamada en el salvador miren mis bromelias lo que un día fue ya no será estos a lo mejor regresan algunos son agapantos y african lilies sabes regresarán algunas porque son hechos camotillos miren mi bromelias nunca más volverán miren mi otro estajo este ya nunca vuelve así es mi gente panorama desalentador todo seco todo muerto aquí pasó una peste como que pasó una peste pero bueno el show debe continuar tenemos que regresar con más plantas lo siento por las abejitas y los colibrís ya empezamos a ver colibrís como en enero creo que este frío los va a haber matado porque ellas son aves que no sobreviven son tropicales por lo tanto se mueren en el vecino de su jardín total seco este se mueren algunos pájaros porque ellos no son son de países tropicales todavía empiezan a emigrar ya como en enero para este país hoy les agarró el frío lo siento si sobrevivieron van a tener un problema porque no van a haber flores donde alimentarse sus crías igual las abejas no va a haber muchas flores para polinizar ya que aquí en mi casa era un avario para abejas y colibrís y todo tipo de aves como ustedes ven yo siempre les pongo su comida aquí siempre van a haber depósitos de comida agua porque la naturaleza hay que cuidarle yo estoy comprometido con cuidar la naturaleza y no me voy a desmayar no es la primera vez que me pasa pero esta vez fue más cruel con nosotros no es la primera vez que pierdo plantas cuesta empezar de nuevo porque es un jardín desde el 2015 no nevaba un poco fuerte eso por plantas por lo cual las plantas ya estaban bien establecidas ya tenían casi 6 años bien establecidas y pues pero pues así es hay que volver de nuevo no hay que never give up dijo el gringo todo esto es un panorama desalentador pero vamos a empezar de nuevo el día está brillante un nuevo comienzo un nuevo amanecer un nuevo comienzo por lo tanto la vida es bonita y siempre nos da la chance de reivindicarnos no más nunca te rindas yo no estoy dispuesto a a vencerme aún a never give up pasen buenos días y espero vean fotos de mi jardín en el antes y el después voy a subirlas en mi página de youtube y puedan ver que no es mentira lo que estoy diciendo felicidades a todos feliz día cuídense mucho gracias por ver mi canal las cachadas chepe chepe suscríbanse compartan y opinan también nos vemos hasta la próxima y y